Dicen que la risa es la mejor medicina, y hay algunas personas que pueden iluminar incluso los días más sombríos con su sentido del humor élite. Olvida las bromas de papás y de niños. Estas personas tienen un real caso imparable de chistes. Solo siéntate y abre un espacio para la risa. Trabajar durante las vacaciones puede ser un fastidio, pero Halloween presenta la oportunidad perfecta para mostrar tu talento creativo frente a tus colegas. Un empleado del DMV en el área de San Diego aprovechó al máximo su desafortunado turno del 31 de octubre en 2018, cuando apareció como el trabajador del DMV más lento conocido por el hombre. Así es, Flash el perezoso estaba en la casa. Estoy seguro de que cualquiera que quisiera registrar su vehículo ese día, se sintió realmente feliz al encontrarse dentro de una versión de la vida real de su utopia en Disney. Aunque algunos dicen que todavía está procesando su primer boleto del día. El confinamiento del gobierno puede ser un cambio difícil para cualquiera que tenga su rutina diaria al pie de la letra, pero hay muchas formas en que puedes evitar caer en una depresión temporal. Solo pregúntale a este tipo. Los expertos recomiendan mantener algún tipo de ritual diario mientras trabajas desde casa. Y si eres un usuario habitual del metro, eso no significa necesariamente sacrificar tu amado viaje matutino. ¿Cuáles son las posibilidades de que su aplicación meteorológica pronostique algunos chaparrones ligeros para el día? Apuesto a que el olor también lo lleva de regreso. Es justo decir que los peces dorados no aportan mucho en la mesa cuando se trata de mascotas infantiles divertidas. De hecho, son tan aburridos que a menudo se olvidan fácilmente. En 2017, Samuel Anis estaba convencido de que su hermana ni siquiera se daría cuenta si su mascota, un pez dorado, desaparecería. Así que la reemplazó con un par de zanahorias pequeñas mientras el pescado robado se enfriaba en el tanque mucho más bonito de Samuel. Su hermana pasó cuatro días enteros arrojando comida en un tazón de zanahorias acuáticas sin darse cuenta. Si no te has dado cuenta de que tus animales se han convertido repentinamente en vegetales, tal vez los peces de colores sean todo lo que puedes manejar hasta ahora. Una parte fundamental de tener sentido del humor de primer nivel es la capacidad de burlarte de ti mismo sin importar qué. Y este tipo ciertamente tiene la idea correcta. Creo que el viejo refrán es, cuando la vida te deja un parche de calvicie, tatúate una pequeña cortadora de césped en la cabeza. ¿Cierto? ¿O fue algo más sobre los limones? Nunca recuerdo del todo. Para la mayoría de nosotros, los funerales no son motivo de risa. Suele ser un asunto muy sombrío. Todos aparecen vestidos de negro, cantan algunos himnos y rinden homenaje en silencio. Sin embargo, en 2019, el funeral de un irlandés se convirtió en una sensación viral después de que los procedimientos dieron un giro bastante inesperado. Cuando amigos y familiares se reunieron para ver cómo bajaban el ataúd a una tumba abierta, se sorprendieron al escuchar una voz que aparentemente gritaba desde el otro lado. Mientras la confusión se convierte en risas y los golpes y gritos de déjame salir más fuerte, no hay un ojo seco en la casa. La esposa de este hilarante alma, Ann Bradley, confesó que su disfunto esposo, Shy, hizo la grabación en una sola toma más de un año antes del funeral. Eso es lo que yo llamo tener la última risa. Los rompecabezas pueden parecer una excelente manera de pasar unas cuantas horas libres, pero no es hasta que realmente te pones en marcha que te das cuenta de lo difícil que pueden ser. Sin embargo, antes de admitir la derrota y decidir guardar todas las piezas en la caja, un genio de la comedia tiene un pequeño truco inteligente para que lo pruebes. Aquí está su interpretación única de un rompecabezas de caballos al galope. Totalmente acertado. Ya que estamos en el tema de las semejanzas asombrosas, tomemos un momento para admirar esta obra maestra absoluta, ¿de acuerdo? La estrella de este impresionante retrato es Hans el Doberman Pinscher, o debería decir Derp Ehrman, quien fue pintado por su talentoso dueño como regalo de cumpleaños. Se ve bastante elegante como un almirante condecorado y me gusta pensar que este felino de cara divertida sería su segundo al mando. Si sientes que necesitas más Hans en tu vida, te alegrará saber que él también tiene su propia cuenta de Instagram. Para muchas personas, la novedad de alojarse en hoteles nunca desaparece, probar todas las muestras gratuitas y, por supuesto, regresar a tu habitación recién limpiada para descubrir qué elaborados animales de toalla le han dejado. Si no has experimentado esa última parte por ti mismo, probablemente sea porque no has tenido el placer de hospedarte en un hotel con un personal tan cómico. Cuando la pareja casada Mike y Enda viajaron al extranjero en febrero de 2020, sus hijos estaban encantados de encontrar un animal de toalla diferente escondido en la habitación cada día. Algunos incluso incorporaron sus zapatos y anteojos. Ahora eso es algo de creatividad asesina. A los niños les encanta ser creativos, pero sus habilidades artísticas no son exactamente lo que imaginan en su cabeza. Ya sea que te regalen una joya de macarrones o un retrato no tan halagador, lo mejor que puedes hacer es sonreír y actuar lo más agradecido posible. Pero una madre dio un paso más allá con esta reacción invaluable. Cuando desenterró este dibujo con crayones marcado que su hija le había hecho una década antes, decidió demostrar que seguía siendo tan precioso como en ese entonces. Esas pestañas individuales, cejas transparentes y labios enjabonados hacen que esta imagen sea bastante bonita. A primera vista, esto probablemente parece más la escena de un feroz ataque de tiburón que algo de lo que reírse. Pero si miras más de cerca, te darás cuenta de que no hay un pie amputado ordinario que sobresale de la arena. Sí, resulta que este es solo un amputado muy divertido que sabe exactamente cómo tomar a la ligera la situación. Aún así, no estoy muy seguro de que esos niños estén convencidos del todo de que es una broma. Si hay una forma segura de hacer que la semana transcurra más rápido, es haciendo reír a la gente en el camino. Eso es exactamente lo que aprendió a hacer un repartidor de UPS cuando decidió dejar fotos divertidas de sí mismo como parte de los correos electrónicos de confirmación de sus clientes. La mejor parte es que después de que sus payasadas fueran expuestas en Reddit, otras personas que vivían en el mismo complejo de apartamentos comenzaron a publicar sus propias fotos que él había dejado en sus bandejas de entrada. Eso es lo que yo llamo un héroe de comedia. Un poco de bromas competitivas en el lugar de trabajo puede convertirse rápidamente en una guerra de bromas total. Y antes de que te des cuenta, estás quitando un póster gigante de la cara de Nicolas Cage encima de tu escritorio solo para descubrir otro póster más pequeño de Nicolas Cage escondido debajo. Puedes darte cuenta por la expresión de su rostro que esta es la gota que derramó el vaso. Sin embargo, no estoy seguro de cómo podría superar esa acción de Cage en Cage. Así que tal vez sea hora de admitir la derrota. El arte es totalmente subjetivo y se necesita un buen ojo creativo para detectar una verdadera obra maestra. Me pregunto qué significado más profundo se esconde en esta obra de arte titulada Agujero en la pared, del artista de renombre mundial, Papá. Estoy recibiendo ciertas notas de aire y frustración aquí. ¿Alguien más? Tomar un vuelo puede ser lo suficientemente estresante sin tener que preocuparte por encontrar tu equipaje entre un mar de maletas de aspecto similar en el otro extremo. Bueno, tengo una solución simple para ti. Cortesía de esta elegante dama. ¿Por qué no imprimas una foto gigante ampliada de tu propia cara? No importa cómo te sientas acerca de las fiestas. Parte de la emoción del día de Navidad es la anticipación de la entrega de regalos. Resistir la tentación de agitar o echar un vistazo a los regalos con anticipación puede ser difícil cuando solo quieres saber cuáles podrían ser. Bueno, esta persona ha adoptado un enfoque único para disfrazar regalos. Wow, me pregunto qué podría ser. ¿Alerta de spoiler? Una pandemia mundial probablemente no parece el momento adecuado para hacer bromas, pero los memes pueden ser lo único que nos haga reír en un momento tan oscuro. Se ha visto a personas con todo tipo de máscaras improvisadas, pero este tipo ciertamente tiene la idea correcta cuando se trata de una protección antivirus real. Con mentes geniales como esta, estamos seguros de vencer esto en poco tiempo. Hablando de pandemia, aquí hay una foto de las medidas iniciales del gobierno para prevenir la propagación del virus. Para ser sincero, incluso tres trozos de cinta parecen un poco demasiado generosos. Tal vez una sola tira sobre el enorme vacío sería una representación precisa de cómo estamos lidiando con la situación catastrófica. Sin embargo, la pandemia ha tenido un par de efectos positivos en el medio ambiente, como menos contaminación. De hecho, el cielo está tan despejado que se puede ver el logotipo de Universal en el cielo. No siempre es pesimismo y desgracia cuando ocurre un desastre. Solo pregúntale a la gente en la ciudad de Uppsala, en Suecia, que se enfrentó a grandes inundaciones en 2018. ¿Qué haces cuando la estación del metro local se sumerge repentinamente bajo el agua? Conviértela en un río lento, eso es. Aparentemente no pasó mucho tiempo hasta que la seguridad movió a la gente debido a preocupaciones de que el agua pudiera estar electrificada, lo cual no es tan divertido. A todos nos han enseñado a obedecer las señales en la vida por nuestra propia seguridad, pero este bromista definitivamente decidió interpretar eso de manera demasiado literal aquí. Tal vez un clima extraño hizo que el letrero del cruce se inclinara de esa manera, o tal vez esta calle realmente opera bajo una política de estrictamente no caminar erguido. Es posible que nunca lo sepamos. Es justo decir que la mayoría de las cosas que suceden en los dibujos animados no funcionarían del todo en la vida real, pero eso no impidió que estos bromistas hicieran todo lo posible para colarse en la sala de cine con un disfraz al estilo de Inspector Gadget. A juzgar por la cara del cajero toda la táctica de un boleto por favor, no funcionó como estaba planeado. ¿Tal vez fue la bárbaro que lo delató? Aún así, encontrar un impermeable así de grande es bastante impresionante, sin mencionar esas habilidades de equilibrio. La comedia se trata de sacar lo mejor de cada situación, y hay muchas personas que han convertido sus propias discapacidades en una fuente de fortaleza y diversión. Cuando Paola Antonini, de 25 años, perdió la pierna en un accidente automovilístico en la víspera de Año Nuevo en 2014, juró que no dejaría que su pierna protésica la superara. La bomba brasileña ahora ha forjado una exitosa carrera en el modelaje, y tiene un gran sentido del humor para arrancar. Mira cómo se califica a sí mismo en esta foto. Cara, 9. Pecho, 8. Piernas, 1 de 2. 1 de 2, ¿entiendes? Es posible que ni siquiera hayan existido hace algunas décadas, pero hoy en día parece que los influencers definitivamente llegaron para quedarse. Probablemente no conozcas a ninguno personalmente, pero son bastante fáciles de detectar en la naturaleza. Por lo general los encontrarás teniendo sesiones de fotos molestas en todo tipo de destinos pintorescos. Una de las publicaciones de Instagram de influencers más populares es la clase pose de emerger del agua como una sirena. Pero creo que ya es hora de que la gente normal la reclamemos. En caso de que te preguntes quién más puede lograrlo, solo mira a este tipo barbudo que está arrasando en su playa local. Ah, ser joven y estar enamorado. Solo mira estos dos pajaritos del amor y dime que no son la pareja más adorable. Espera un minuto. Me refiero totalmente a estos dos. Cuando este joven Apuesto y su novia fueron a pasear por el océano, la vista era demasiado pintoresca para no tomar una linda foto de pareja. Dio la casualidad de que un motociclista tatuado también pasaba, y también le apetecía ir a cuestas. ¿Alguien más piensa que el tipo se ve más feliz con el motociclista al azar que con su novia real? Hay dos tipos de personas en el gimnasio, las que quieren atraer la mayor atención posible a su físico reluciente y las que solo quieren pasar a un segundo plano. Esta mujer definitivamente es la primera, pero no es su condición física lo que anima a los demás asistentes al gimnasio a disparar algunas miradas judías en su dirección. Es posible que hayas visto dos veces, pero sí, ella está bebiendo una botella de salsa de chocolate vacía. Esa es una forma de confundir al enemigo. Instagram puede ser un lugar tan tedioso cuando tu feed está repleto de las mismas poses influencer viejas y vergonzosas. Preferiría ver a estos tipos haciendo alarde de sus deliciosos mechones que a Kendall Jenner. ¿No? No son las únicas que cambian el guión. ¿Cómo es esto para una foto de compromiso llamativa, chicas? ¿Selfies de gimnasio? ¿Fotos mostrando el cuerpo en la playa y anuncios de bebés? ¿O debería decir cerveza? Los chicos de Graham también los tienen cubiertos. Este padre incluso llevó las cosas un paso más ideal de crear las selfies de sus propias hijas. ¿Es cierto lo que dicen? No todos los héroes llevan capa. Los taxistas pueden ser algunos de los personajes más coloridos que encuentres en tu día. Pero un pasajero de Nueva York realmente tuvo suerte en 2018 cuando su conductor reveló que tenía una gran noticia para compartir. Había aparecido en la portada del calendario de taxistas de Nueva York. Aquí está el señor Diciembre. Y observa como el señor Julio y el señor Agosto también aplastan el juego. Vogue estaría celoso. Ser padre significa estar preocupado para cualquier desastre que la vida pueda presentarte. Y cuando sus hijos le dijeron que había agua saliendo de la lavandería, ella temió lo peor. Eso fue hasta que fue a ver el problema. Que según dijeron comenzó en la lavadora y encontró este rastro de agua embotellada. Estos niños van al lugar, te lo digo. Halloween es la única noche del año en la que puedes vestirte casi como quieras sin que nadie parpadee. Y este tipo realmente lo tomó y corrió con su estelar cosplay de Stranger Things. Yo diría que hizo a Once bastante bien. De hecho, el parecido es tan extraño que podría reemplazar a la actriz en la próxima serie. ¿Qué piensas? De todas las cosas que esperarías ver que sucedan en un campus universitario, un edificio nuevo siendo inaugurado por una tortuga oficialmente, probablemente no sea una de ellas. Pero mira esto. En 2015, Charles Darwin, la tortuga, dio a conocer los nuevos laboratorios científicos Joseph Banks de la Universidad de Lincoln con un poco de ayuda del presentador de televisión británico Chris Packham al morder una cinta hecha de hojas de cohete y diente de león. Olvídate de las tijeras. Las tortugas son el camino a seguir. La cuarentena puede ser un momento difícil para todos nosotros, pero si tienes tu cumpleaños durante el encierro, apesta el doble aún. Aún así, debes aprovechar al máximo cada mala situación, como ese tipo, que organizó su propia fiesta de cumpleaños en cuarentena. En el lado positivo, al menos tienes todo el pastel para ti. Las sesiones de fotos familiares pueden ser un verdadero fastidio. Después de todo, ¿a quién le importan un montón de sonrisas forzadas? Bueno, esta familia decidió hacer las cosas de manera un poco distinta. ¿Puedes adivinar qué está pasando aquí? Aparentemente el jefe de la familia acababa de hacer una broma de papá fuera de cámara. Eso es lo que yo llamo una fotografía genuina. Las carreras de caballo son un deporte antiguo que ha sido criticado por ser problemático en el pasado, así que no es hora de pensar en algo nuevo, como… no sé, ¿esto tal vez? Esta es una carrera de T-Rex que se llevó a cabo en el hipódromo de Emerald Down en Auburn, Washington en 2019, el cual debería totalmente convertirse en un evento olímpico si me lo preguntas. Resulta que el meteoro gigante no terminó su carrera después de todo. ¿Conoces a alguien con un sentido del humor imparable y cuál es la cosa más divertida que te ha pasado a ti recientemente? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.